hola buenos días buenas tardes ya son más de las 12 tenía un currículo no sé si está necesitando personal y justo estoy necesitando bueno sería arrancar mañana bueno sí sí qué horario como sería joya bueno la mañana arrancamos las siete la mañana hasta qué pasa y no yo pensaba más viste más atrás a las nueve pero ya para las nueve tenemos que estar todo listo a las 7 entonces 7 de la mañana 7 de la mañana y a la tarde de 5 a 10 de la noche no podés y se puede salir antes de mañana porque yo los martes tengo tengo a las nueve ya tengo turno fijo y no imposible tu primer día ya me estás pidiendo salir antes y